La producción agrícola es la base fundamental para la alimentación de los seres humanos en nuestro medio. Es por ello que en nuestro municipio se realizó un importante encuentro entre municipalidad y un grupo de agricultores de la zona, con la finalidad de crear una asociación que les represente jurídicamente en Apopa. En dicha reunión se eligió y se juramentó la junta directiva. Señores miembros de la asociación agropecuaria, agricultores de Apopa, Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, por ahí, bajo tu palabra y honor, hacer cumplir la constitución de las repúblicas, el decreto 63, la ley general de sanaciones cooperativas, su reglamento, sus estatutos, que así lo hicieran, que la asociación los premie o si no, que ella misma los demanden, que eran en posesión de su cargo. El presidente electo habló de dicha asociación y los retos más grandes de la misma. El objetivo es mejorar la producción de granos básicos, trabajar también en lo que es el medio ambiente, en la reforestación de nuestro municipio, que necesita mucho. En este evento están participando 28 porque es la conformación de la asociación. Luego tendremos la afiliación de 1.203 agricultores que están interesados en participar en esta asociación. Garantizar la comida, garantizar la producción de maíz y de frijol en nuestro municipio y hacer que nuestros agricultores, nuestro sector agrícola salga de la tremenda pobreza en que nos encontramos ahorita, ya que el sector agropecuario ha sido, está abandonado en este momento y está poniendo en riesgo la canasta básica. Don Gonzalo López, agricultor y también concejal de la municipalidad, habló de los beneficios de esta asociación en nuestro municipio. El objetivo principal es hacerle llegar los fertilizantes, la semilla a nuestros agricultores con precios más bajos. Los créditos serían primordial en esta asociación, ¿verdad? Algo bien importante también, ¿verdad? El señor alcalde nos está apoyando mucho. De él fue la iniciativa en hacer la asociación para los agricultores de nuestro municipio. Acá en el municipio tenemos muchos agricultores. Estamos hablando de un aproximado de 1.300 agricultores que se van a ver beneficiados con la asociación. Don Elías Hernández, alcalde municipal de Apopa y su consejo, desde inicios de su gestión, está apoyando este rubro agrícola en el municipio, en entrega de abono y hasta obtener también una desgranadora de maíz para brindar en calidad de préstamo a los agricultores para desgranar su cosecha. Para Telediario de Canal 50, informó Carlos Calderón. ¡Gracias!